Ok, entonces, con este que ya está completo, voy a poner aquí de una vez que estos dos son menos D y que estos dos son más D, para que la interpretación sea más fácil. Entonces, voy a apuntarles aquí unas preguntas, chicos, copianlas y traten de responderlas y después revisamos si las respuestas son correctas o no. Entonces, voy a pasar aquí, voy a bajar un toquecito. Si alguien ocupa revisar ahorita, regreso otra vez a la tabla. Pero sería pregunta número uno. Entonces, ¿cuántas personas han tenido cuatro o menos de cuatro parejas? Esa es la pregunta número uno. Vayan copiándolas para que les pongan respuesta por ahí. Pregunta número dos. Voy a hacer esto un poquito más grande por si para copiar se vea bien. ¿Qué porcentaje de personas han tenido cinco o más de cinco parejas? Y luego vamos a hacer unas un poquito diferentes. ¿Cuántas personas han tenido más de tres parejas? Y otra aquí. ¿Qué porcentaje de la clase ha tenido menos D? Copien esas cuatro preguntas, chicos, y traten de responderlas con la tabla que tienen hecha, pensando en dónde está la columna de más D y dónde está la columna de menos D y qué significan los valores que sumaron. Ok, compárteme la pantalla y vemos por qué la suma tuya es diferente a la mía. No sé si ya la vi. Sí, ahí está. Ok. ¿Esto sí? ¿Le clic a ese? Está perfecto, sí. Y cuando lo pongo acá, lo pongo acá, este con este, me da cuarenta y tres. Dale, pedile decimales. Cuarenta y dos punto seis. Dame un instante para revisar el mío a ver cuánto está dando. El mío está dando cuarenta y dos punto tres. Bueno, honestamente, la diferencia es sumamente pequeña. Ahora, lo que me extraña es que las dos tenemos los mismos valores raíz. No debería dar distinto. Pero es algo en... No. Sí, no es algo en la cantidad. No, tiene que ser algo en la cantidad de decimales que el tuyo está considerando versus el mío. Porque aunque las dos lo tenemos redondeado, para tu Excel hay una cierta cantidad de decimales ahí guardados. Digamos, como en la memoria del almacenados. Y en mi Excel hay otra cantidad. Posiblemente una de las dos tiene más que la otra. Me imagino que vos. Y entonces te está saliendo el valor así. Pero no importa. Para efectos nuestros, la diferencia es muy pequeñita. Ah, ok. Listo. Gracias, profe. Con gusto. Puedes dejar ahí. Y voy a poner otra vez la tabla mía para que la puedan revisar. Y traten de responder entonces las preguntillas que venían ahí. Y si alguna no se entiende, me dicen y ya casi las revisamos. Profe, el 2 de la E3, ¿cómo lo calculó ese? Este. Este lo copio de aquí. De hecho, si vos ves mi fórmula, es igual este 3 nada más. Y entonces el 11 es los dos anteriores. Este 11 es 2 más este de aquí. Y a partir de este, yo lo puedo arrastrar. Lo puedo arrastrar si el 2 que usé es este y no este. Si usé este 2, entonces yo puedo darle aquí y lo arrastro. Y ya, él sabe que va a ir bajando una por estas celdas y una por estas celdas. Entendí. Ok. ¿Dónde está más? ¿Dónde está más? ¿Dónde está más? ¿Dónde está más? En las columnas para que todas tuvieran el mismo, digamos, el mismo espacio. En el tamaño de aquí arriba. ¿Cómo era? Por ejemplo, si yo quisiera hacerlas más pequeñas, yo puedo marcar. Ve que no estoy marcando celdas, sino la columna, la B. Y la C y la D. Y yo digo, todas estas más grandes. Entonces, con todas marcadas, me paro en medio de dos de ellas, donde se ve la línea. Entonces, mi cursor cambia a hacer una única flecha, a hacer un palito con dos flechas. Y ahí yo puedo moverla y entonces ya las tres agarran el tamaño de esa que yo moví. O lo puedo hacer más chiquitito y las tres agarran el tamaño de esa más pequeñita. O me paro en medio de ellas dos. De cualquiera de las que tengo seleccionadas y doy doble clic. Y automáticamente Excel hace que cada una tenga el tamaño de lo que hay más grande dentro de esa columna, en este caso. Entonces, esta es un poquito más grande que estas, porque las ajustó para que no sobren espacios en blanco. Yo las voy a dejar ahí todas más o menos del mismo tamaño. Otra pregunta, qué pena. Tranquilo, dígame. ¿La F5 cómo lo calculó? Esta de aquí. Bueno, esa también. Bueno, para esta, empecé por la última. Entonces, este de aquí lo copié de acá. Ok. Y luego hice lo que venía haciendo aquí de arriba para abajo. Lo hice aquí de abajo para arriba. Entonces, yo dije justo la anterior más el FI de la fila de él. Y luego, cuando esa ya estaba formulada, arrastro de abajo para arriba. También se puede arrastrar. Y llegué hasta el 26. Entonces, el orden, el número de parejas es importante. O sea, es significativo. ¿Cómo ir de abajo para...? ¿A qué te referís con el número de parejas? En el orden de esos números, que están de manera secuenciada en la columna B. Ah, sí. Digamos, en esta de aquí. Sí, porque yo no tengo, digamos, yo no los puse ordenados. Sí, eso va a importar. Porque, digamos, va a importar justo por las preguntas que estamos haciendo. Por ejemplo, si esto no está en orden, si yo aquí no tengo, no sé, 0, 1, 2, y después tengo el 6, y después tengo el 5, y demás. Yo no puedo decir que hay 19 personas, este es un menos de, que tienen dos o menos de dos parejas, que tienen dos, una o cero. Porque puede ser que aquí está el 5. Entonces, ya esa afirmación es falsa. Entonces, para estas, para las variables cuantitativas discretas, el orden de esto tiene que ir en orden ascendente. Para que yo pueda decir que de verdad, ajá, que de verdad son 19 que tienen dos o menos de dos parejas, porque aquí no quedó 5 o 4. Ese conteo no está aquí metido. Entonces, cualquier afirmación de menos de o de más de tiene sentido porque están ordenados. Entendé. Yo creo, profe. Ok, hagamos una cosa. Para la primera pregunta, ¿cuántas personas han tenido cuatro o menos de cuatro parejas? Entonces, en el chat pongan su respuesta para yo ver cuáles son todas las posibles respuestas que salen. Y entonces, yo puedo ir revisando una por una a ver cuáles son las buenas y cuáles, por qué, digamos, por qué alguna podría ser un error si fuera el caso. Ok, veo un montón de 23. Creo que veo puros 23, no hay otro valor. Ok, entonces vamos a ver si 23 es el bueno o no. ¿Alguien puso un valor diferente? No, creo que no. Ok, entonces revisemos ese 23. Entonces, la pregunta que me están haciendo es ¿cuántas personas han tenido cuatro o menos de cuatro parejas? Entonces, cosas importantes aquí que yo debo considerar cuando respondo a este tipo de preguntas. Lo primero es que me están pidiendo un conteo, no me están hablando de porcentajes. Si me dicen ¿cuántas personas? Ya, con eso yo sé que tengo que ir a buscar mi respuesta en algún FI y no en los FRs, porque los FRs no dan conteo de personas, dan porcentajes. Entonces, me interesa trabajar o con esta columna o con alguna de estas que son conteos. Lo segundo que tengo que revisar es si me hablan de un menor o un mayor que. En este caso me dice ¿cuántas personas han tenido cuatro o menos de cuatro parejas? Saber que hablan de menos de, ya me indica en qué columna voy a trabajar. Entonces, es un FI menos de. Entonces, tiene que ser esta de aquí. No voy a ir a revisar información en otra columna. Esta es la que me interesa. Y me preguntan que ¿cuántas han tenido cuatro o menos de cuatro parejas? Entonces, el cuatro está aquí, se cruza en esta fila. Y este 23 de aquí son las 23 personas que han tenido cuatro o menos de cuatro parejas. Cuando uno lee la tabla rápido, ya solo con que yo vea la pregunta, yo sé a qué fila ir y qué acumulado buscar guiándome con el cuatro. Ustedes tal vez ahorita no están acostumbrados a la tabla. No importa. Lo que ustedes tienen que hacer aquí es ver el valor, poner la respuesta y luego revisar a ver si tiene sentido o no. Entonces, uno viene y dice, bueno, este 23 yo lo encontré en teoría sumando 2 más 9, quedaba 11 más 8, bla, bla, bla. Este 23 es la suma de todos estos valores. De hecho, si yo marco solo esos valores, aquí yo veo que la suma es 23, que es este 23 de aquí. Entonces, ¿todo bien? Bien, entonces, son 23 personas que han tenido cuatro parejas, o tres, o dos, o una, o ninguna. Efectivamente, hay 23 personas que han tenido cuatro o menos de cuatro parejas. Entonces, excelente el 23 es la respuesta correcta a esta primera pregunta. La voy a poner aquí para que quede guardada. Ok. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente. ¿Qué porcentaje de personas han tenido cinco o más de cinco parejas? En el chat, pongan sus respuestas. Ok. Esto está más interesante. Tres, cinco, doce, tres, cuatro, doce. Ajá. Ok, la mayoría de respuestas que veo doce, pero también veo un tres. Y también vi otro tres. Y un cuatro. Y otro tres. Ok, vamos a revisar esta entonces. Entonces, de nuevo, la misma historia. Yo deconstruyo la pregunta primero, porque yo tengo que saber que me están preguntando como en español, ¿verdad? Entonces, si me están hablando de qué porcentaje de personas hacen algo, entonces significa que voy a trabajar con las columnas en las que hay porcentajes, que son los FRs. Entonces, puedo trabajar con este de aquí o con alguno de estos dos, pero de fijo no van a ser los FI. Y ya con eso, entonces ya yo tengo descartada la mitad de la tabla. Luego me preguntan que qué porcentaje de personas ha tenido cinco o más de cinco. Entonces, al hablarme de más de, ya yo sé que en la tabla tengo que buscar la frecuencia FR, que son porcentajes, más de. Entonces, es esta que está aquí. Y no voy a ir a trabajar con el resto de la tabla, porque la parte que me interesa es esta. Y me preguntan cuántas personas han tenido cinco o más de cinco parejas. Entonces, el cinco me sirve para guiarme en la fila. Y efectivamente, el valor que me interesa es este doce. Hay doce personas que han tenido cinco o más de cinco parejas. De nuevo, en la tabla ya yo la manejo muy rápido. Entonces, yo podría ver el doce y saber que la respuesta correcta ustedes deberían revisar. Y decir, bueno, para ver si tiene sentido. Estas doce personas de verdad han tenido cinco o más de cinco parejas. ¿Cómo construí este doce? Este cuatro lo copié de aquí. Estos dos. Luego hice cuatro y cuatro son este ocho. Y cuatro y cuatro y cuatro son este doce. Entonces, este doce tiene acumulados todos estos cuatro de aquí. Y este cuatro representa a la persona que tiene cinco parejas. Este cuatro a la que ha tenido seis. Este cuatro a la que ha tenido veintiuno. Entonces, sí, efectivamente, en este doce por ciento están todas las personas que han tenido cinco o seis de ahí en adelante. O sea, cinco o más de cinco parejas. Entonces, siempre hagan la revisión. Al menos que ya hayan hecho tantas de estas que estén muy seguros de cómo se hacen y cómo salen. Pero entonces, la respuesta de este sería doce. El cuatro posiblemente fue que alguien lo vio aquí, me imagino. Y el tres posiblemente fue que alguien lo vio aquí. Entonces, espero que, habiendo construido la pregunta, ustedes ya entiendan por qué no fue un FI. Era porque pedían porcentajes. O por qué no fue un cuatro de estos. Es porque me pedían un porcentaje más D. Entonces, yo me tengo que saber cuáles son más D y cuáles son menos D. Los nombres tengo que manejarlos muy bien. ¿Hay dudas con alguna de estas dos, chicos? ¿Con la del veintitrés o con la del doce? Y doce es por ciento. Entonces, le voy a poner el signo porcentaje. Yo creo, profe, más bien, perdón. Es que, por lo menos en mi caso, no sé si en los otros compañeros que pusieron tres también. Es que yo no leí porcentaje. Yo leí cuántas personas. Ah, ok. Entonces, tomas este valor. Sí. Ajá, así que habría estado bien si la pregunta era por conteo de gente y no por porcentajes. Ajá. Correcto. Yo me equivoqué y le puse conteo de gente, no por porcentaje. Entonces, sí. Pero ese era doce. Ok, sí. Pero por lo menos la encontraste en la fila correcta. Solo que te equivocaste de columna por la lectura. Pero todo bien. Exacto. Ok. Hagamos este. Es parecido, pero no es lo mismo. Dice, ¿cuántas personas han tenido más de tres parejas? Entonces, igual. Si no lo han hecho, resuélvanlo. Y si ya lo tienen, me ponen ahí en el chat. O sea, el valor que se encontraron o el que se inventan. No importa. Igual lo vamos a previsar. Ok. Hay siete y hay cinco. Siete y cinco, siete y cinco. Ok, sí. Este tiene un detalle que alguna gente lo notó y alguna gente no lo ha notado. Entonces, vean la diferencia entre esta de aquí y la anterior. En esta me están preguntando cuántas personas. Entonces, ya sabemos que si me preguntan con teos es FI. Entonces, ya con eso bien. Pero aquí me preguntan cuántas personas han tenido más de tres parejas. La diferencia entre esta pregunta y las anteriores es que el número aparecía dos veces. Aquí decía cuatro o más de cuatro. Y aquí decía cinco o más de cinco. Lo que estoy haciendo con decir cuatro o menos de cuatro o cinco o más de cinco es que estoy incluyendo ese valor. Estoy diciendo el cinco y todo lo que está para arriba del cinco. Y en este caso estoy diciendo el cuatro y todo lo que hay para abajo del cuatro. En este caso no estoy haciendo esto. Aquí yo estoy diciendo cuántas personas han tenido más de tres. No el tres y todo lo que está después del tres. Sino lo que está después del tres. Nada más. Para poner un ejemplo así como sencillo. Si yo digo este cuatrimestre yo matriculé dos materias. Pues yo no matriculé. Vamos a ver. Voy a poner. Es que quiero un ejemplo que sea más obvio. Ok. Si yo dijera cuántos hermanos tengo. Más fácil. Porque todo el mundo sabe cuántos hermanos tiene. A veces la gente no siempre sabe cuántas materias tienen matriculadas. Entonces todo el mundo sabe cuántos hermanos tiene. Si yo le preguntara a alguien cuántos hermanos tiene. De hecho vamos a hacer aquí un censo de hermanos. Una entrevista hermanos. Anfred. Usted me sale primero. Anfred. Cuéntame cuántos hermanos tiene. Un hermano y una hermana. Ok. Anfred tiene un hermano y una hermana. Si decimos en general. Entonces Anfred tendría digamos que dos hermanos. Para usar la palabra hermanos como plural en español para hombres o mujeres. ¿Cierto? Anfred. ¿Usted tiene dos hermanos? Correcto. Ok. Anfred. ¿Usted tiene más de dos hermanos? No. ¿Tiene dos exactos? Ok. Piénsen ustedes igual. Se pueden hacer la misma pregunta. ¿Cuántos hermanos tengo? Si alguien dice yo no tengo hermanos. Ok. Tengo cero hermanos. Cero es. Si alguien me preguntara. ¿Usted tiene más de cero hermanos? No tiene sentido. Porque cero no es más de cero. O en el caso de Anfred. Dos no es más de dos. Entonces hay que tener ese cuidado. Si me preguntan. ¿Cuántas personas han tenido? Más de tres parejas. Tres no es mayor a tres. Tres es igual a tres. Entonces tengo que tener ese cuidado. Cuando voy a la tabla. A buscar el valor que me interesa. ¿Cómo lo haríamos en la tabla? ¿Y cómo lo traduciríamos a la tabla? Entonces son personas. Es un FI. Y es un más de. Hasta ahí todo bien. Voy a buscar el FI más de. Que es esta columna de aquí. Me interesa. ¿Cuántas han tenido más de tres hermanos? Yo tengo aquí el tres. Pero el tres no es mayor a tres. El primer valor mayor a tres es cuatro. Entonces tengo que guiarme. No con la fila del tres. Sino con la fila del cuatro. Por eso es que hay gente que puso siete. Y hay gente que puso cinco. La respuesta correcta es cinco. Hay cinco personas. Que tienen más de tres hermanos. Y no exactamente tres. Y de ahí en adelante. Entonces siempre tienen que revisar en la pregunta. Si el valor que les dan. Es parte de lo que les interesa. Como en los casos de atrás. Que me interesaba cuatro. O menos de cuatro. El cuatro era parte de lo que me interesaba. O si ese valor que está ahí. Es como una marca. Que me dieron. Es más de tres. Y yo voy a buscar todo lo que sea mayor a este valor. Pero el valor en sí. No me está interesando. En este caso me interesa todo lo que sea mayor a tres. O sea los que tienen cuatro parejas. Cinco, seis o veintiuno. Bueno no tienen. Los que han tenido cuatro parejas. Cinco, seis o veintiuno. Entonces igual hagan la revisión. Revisen si ese cinco de verdad son los que han tenido más de tres parejas. En buena teoría este cinco. Lo construí de abajo hacia arriba. Entonces este uno es este uno. Este dos es la suma de estos dos. Este cinco es la suma de todos estos valores. Y son las personas que han tenido cuatro, cinco, seis o veintiún parejas. Entonces efectivamente todos han tenido más de tres parejas. No tres o más, sino más de tres. No sé si eso se entendió. O si hay algo ahí. Está muy claro. Me quedó claro. Ok, clarísimo. Entonces si eso está clarísimo. La respuesta debe estar a cinco. Y con eso en mente hagan la última. ¿Qué porcentaje de la clase ha tenido menos de cuatro parejas? Revisen a ver cuánto da y lo ponen ahí en el chat. Entonces, ¿qué porcentaje de la clase ha tenido? Estrictamente menos de cuatro parejas. Vamos a ver respuestas. De ochenta y uno. Veintisiete. Sí, no, cinco es el de antes. Ok. Entonces, ¿qué porcentaje de la clase ha tenido menos de cuatro parejas? La misma historia. Son porcentajes. Entonces voy a trabajar con FRs donde hay porcentajes. Y me preguntan por los que han tenido menos de cuatro parejas. Entonces me va a interesar trabajar con el FR menos de. Entonces lo busco aquí que sería este de aquí. Es súper importante, chicos, que se aprendan los nombres, los tres nombres. Aquí me está faltando un nombre que son las flechas. Flecha para arriba y flecha para abajo. Están en los documentos que ustedes tienen en el aula virtual. Por si yo le doy ya una tabla construida y solo tiene flechas, pues que ustedes sepan cuál flecha es menos de y cuál flecha es más de. O si la tabla se la doy construida, si solo dice acumulado y desacumulado, que ustedes lo puedan interpretar en cuáles son menos de y más. Ok, entonces entraron más datos, 19 y 81. Ok, ya lo vamos a revisar. Entonces ya sé que estoy en esa columna y menos de cuatro. Entonces el cuatro está aquí, pero el primer valor que es efectivamente menor a cuatro es el tres. Lo veo en el número de parejas porque eso es lo que me interesa. La gente que ha tenido menos de cuatro parejas. Entonces menos de cuatro parejas es tener tres parejas, dos, una o cero. El primer valor que me interesa es este tres. Entonces me guío con esa fila y resulta que el 81% de la clase ha tenido menos de tres parejas. Y si lo revisamos de nuevo, este 81, yo tengo que saber cómo lo construí. Este 8 es este 8. 8 más 35 es 42. O en el caso de una compañera, 43. Y de ahí para abajo, yo sé que yo fui sumando todos los valores hasta llegar a este otro 8 de aquí. Y ese es este 81%, que sería el valor que encontré aquí. Efectivamente, el 81% de la clase, toda esta gente que es esta misma gente, está en estas tres categorías. Han tenido menos de cuatro parejas. Tres, dos, una o cero. No sé, chicos, si hay algo aquí que no se entienda o algo aquí que sí se entienda. ¿O todo bien? No, 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 yo creo que más que todo es acostumbrarse al menos de, más de, y para, para. Identificarlos. Exacto. Y tener mucho cuidado si les dijeron tanto o menos, que es una pregunta diferente a solo menos de tanto. Tener ese cuidado. Sí, correcto. Ok, entonces, hasta ahí creo que con esta estamos. Esas son interpretaciones. Ok, voy a hacer algo. Voy a pegar esta aquí. Pónganme un segundo de atención en mi pantalla, porque esto no lo van a ver ustedes en la de ustedes. Tenemos esto como números. Ok. Digamos que les dan una tabla de distribuciones de frecuencia, como esa que está ahí. Pero, les quitan valores. Por inventar algo. Digamos que le quitan este 2. Y les quitan este otro 2. Si les dijeran que tienen que completar esa tabla, y que el valor que les interesa encontrar es esta X, que está aquí, y ustedes no saben que ahí había un 2, ¿qué podrían hacer? Voy a ponerle un otro color porque hay cosas en amarillo. Ok. ¿Qué podrían hacer si yo les diera la tabla así, les dijera, compléteme esta X que está aquí, y ustedes lo que tienen son los datos que se ven en la tabla? ¿Qué harían? ¿O tenemos el 26? ¿O tenemos el FI de más de? Prestar el FI menos el menos de propio acumulado. Ok. Esa es una opción. Yo puedo decir, D, tiene que sumar esa cosa a 26. Yo sumaría todo si le resto al 26. Y hasta que hay 24, exacto. Entonces dime, faltan dos para llegar al 26. Esa es una opción. Ok. ¿Qué otra opción tengo? Fijarnos en el más D del FI, ¿en este de aquí? También yo lo podría ver en este. No, en el penúltimo. Este. Ajá. Ah, este podría ser, pero no, porque este de aquí no tiene nada que ver con él. Cuando hicimos la tabla, este 2 de aquí es este 2, pero este 2 de aquí no se asocia a él. Este 2 de aquí es la suma de estos dos valores de acá. Y es por pura suerte que estos dos valores daban un 2, porque si en 21 hubiéramos tenido tres personas, entonces ya, este sería otra tabla completamente diferente. Este 3 sería este 3. Aquí yo tendría 3 y 1, 4, y ya me cambió la tabla completa solo con eso. Y ya este 2 no se asocia con nadie en esta columna. Entonces, ese 2 de ahí no cuenta. Este no me sirve para encontrar este. El 20. Ahora está el 8. Ahora está el 26 con el 24. También lo podría hacer aquí, porque yo sé que este 1 es este 1, que este 2 es la suma de estos dos. Y cuando yo llegué hasta acá, ya iba por 24, que es este de aquí. Yo digo, bueno, 24 más qué me dio este 26. Dí 24 más 2 me dio ese 26. Ese sí lo podría hacer. ¿Alguien más me dijo algo del 8? ¿Qué era? Yo había dicho que sería restar los, el FI menos D, menos el FI. El FI menos D, este de aquí. El FI acumulado, sí, el 11 menos el 9. Este menos este. También, porque yo sé que este 11 es la suma de 9, más lo que tenga aquí arriba. Entonces, 9 más 2, me da este 11, y este 2 lo copié idéntico de aquí. Entonces, tiene que ser el mismo 2. Eso también se puede hacer. Rofe, con los porcentajes, porque viendo la tabla, este, 4 es igual a 1, 8 es igual a 2. Entonces, si hay un 8%, es igual a 2. Correcto. O puedo hacer el despeje, digamos, ustedes saben hacer matemática. Entonces, yo puedo decir, X entre 26 es igual a 8. Bueno, hay que tener un cuidado, ¿verdad? Este 8% lo puso Excel. El valor verdadero es 0,08. Entonces, yo puedo decir, X entre 26 es igual a 0,08, y paso el que está dividiendo a multiplicar, y ya me da el valor que me interesa. O decir, X entre 26 por 100 es igual al 8%, y hago un despeje de una X común y corriente, que también es otra opción. Entonces, hay muchas formas de despejar un valor que me falta. Tengan eso en mente, y si no juegan su docus, empiecen a jugar, porque en el examen yo normalmente pongo por lo menos un ejercicio, que es así, donde yo les digo, bueno, si les faltara este 7, ¿cómo lo encuentran? Entonces, yo les digo, bueno, la X está aquí, ¿cómo lo encontrarían? ¿Qué hacen? Entonces, ustedes empiezan a buscar opciones, y a decir, bueno, ese 7 tenía que ser la suma de tales, o ese 7 por regla de 3 sale de tal parte, regla de 3 o un despeje, etcétera, entonces que ustedes puedan completar la tabla, deberían tratar de hacer eso, este, para que vayan practicando. Y los sudokus, porque los sudokus son excelentes como para hacer juegos de matemática, ¿saben qué es un sudoku? Estoy hablando yo en chino. Ok, son jueguillos, de hecho, creo que en los periódicos todavía existen, si compran el periódico físico, y si no en internet, usted pone ahí sudoku, deben aparecer un montón. Son muy ricos como para mantener, digamos, para ver dónde están, ay, es que esta cosa no me deja abrir otra pestaña ahorita, pero como para ir haciendo juegos de matemática muy rápidos, como para mantener, de ahí, la parte matemática del cerebro flexible. Entonces, pueden hacer de esos que ayudan a, a esa parte, como a esa flexibilidad. En el examen de fijo viene por lo menos uno así, donde yo les digo, si les faltara este valor, complétenlo, o les quito un montón de valores, y les pongo una X por ahí, y ustedes lo tienen que, que completar. No sé si hay alguna consulta, con esta parte de aquí, con eso de la, de cómo encuentro la X, o si algo de eso no se entendió. No, está bien. Está bien, profe. Ok, entonces, si vamos bien hasta aquí, vamos a hacer lo último. Entonces, la última que hay que hacer, es esta, la de la edad, en años. Pero para esta, déjenme ver una cosa, es que lo que estaba viendo, es que yo ya tengo la lista de ustedes, para que ustedes puedan acceder, a una máquina remota. Entonces, vamos a hacer una cosa, voy a cortar esta llamada aquí, para tener ya esta completa, y lo que vamos a hacer, más bien en la prueba, a ver si pueden entrar, a la máquina remota, los que ya están en lista. Creo que hay dos personas, que matricularon, después de que me iran la lista, entonces igual, este, yo les voy a conseguir los accesos, para que ya los tengan, y hagan la prueba, la otra semana. Pero vamos a hacer eso, voy a cortar esta llamada aquí, chicos, se vuelven a pegar, y ya les paso sus accesos. ¿Se saben los números, de carnet? Si no tienen los números, de carnet, cuando ustedes entran, al aula virtual, para que sepan, aquí aparece, su número de carnet, entonces, si no se lo saben, vayan buscándolo, porque la lista, se los voy a pasar, por número de carnet. Voy a finalizar, esta reunión, y arrancamos de nuevo. Voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar, y ya está, voy a pasar, Gracias por ver el video.